Hay un equipo muy fuerte detrás de la bodega. Esto no es ni una ni dos personas que trabajan arduamente para entender lo que el dominicano quiere y seguir siendo un punto de referencia no solo en República Dominicana, sino en el Caribe, quién sabe si en el mundo. Yo he visto pocas tiendas con nuestra estructura y con nuestro talento. El señor José Manuel tenía una visión bastante clara de lo que quería hacer para readaptar y renovar lo que era la bodega anteriormente y lo que es ahora. Entonces me hubiese encantado que tal vez él mismo responda esta pregunta porque fue quien tuvo esa visión. Pero sé que con el equipo lo que estamos logrando ahora es parte de lo que él puede ver. Y la bodega es literalmente un espacio para poder, de una manera sensorial, sentir el mundo del vino a través de las personas, de esa intimidad, de poder tocar el producto, de hacer un recorrido por nuestro portafolio que te lleva, te transporta a literalmente Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Luego tienes un bar, como dije, que te permite degustar no solamente una buena gastronomía que compartimos con productos que ya están en el deli, pero que además son hechos con muchísimo cariño para no necesariamente sobre elaborar lo que queremos hacer. No somos un restaurante, somos mucho más un matrimonio entre el vino y lo que pasa en el paladar. Los salones, o sea, puedo seguir de qué es la bodega. El sello distintivo de la bodega. Lo primero que me viene a la cabeza es el gran portafolio, un portafolio de marcas emblemáticas, de vinos muy importantes a nivel mundial. Pero además ahora con esta nueva estructura, yo diría que un sello muy distintivo y único para nosotros es el diseño, ese empeño y fuerza que se le puso en tener un espacio para darle bienvenida a todo aquel que quería profundizar en este mundo tan bonito del vino. Entonces en él tenemos salones, un bar, una cava para guardar vinos de aquellos que compren y quieran dejarnos a nosotros protegerlos. Entonces sí, me parece que entre el diseño, espacio y nuestro portafolio es lo que más nos distingue. En cuanto a productos, me voy primero con las bebidas. Vinos, espumosos, destilados, licores, cervezas, aguas. Si sigo con el Deli, que es uno de mis lugares favoritos en la bodega, marcas primero exclusivas a nosotros, pero además de reconocimiento mundial, como Cinco Jotas, como José Lito, como Eduardo Sousa, una persona que hace el único foie gras sostenible que existe en el mundo y también Halprins, nuestras carnes estadounidenses que se sirven en muchos de los restaurantes de Seria Michelin en Estados Unidos. O sea que sí, con el Deli ahí voy. Y si me voy por la tienda, tengo que mencionar obligatoriamente cristalería, Riedel, una empresa austríaca que son artesanos de copas, de cristal y tienen un estilo para cada estilo de vino. O sea, una copa para cada estilo. No puedo dejar de mencionar el Corabin, que es el corazón del vino, un mecanismo de preservación, así lo podemos decir, que te permite disfrutar de una copa sin abrir la botella y por ende dejarlo añejar a través del tiempo. Los salones, el personal, nuestro mayor activo, el bar, donde puedes degustar por copa no sé ni cuántas botellas. La verdad es que sí que entre servicios y productos somos un pequeño oasis en la República Dominicana del Miro. Las estrategias están meramente basadas en poder ofertar un portafolio que valga la pena y que mantenga al consumidor atraído. O sea, que constantemente podamos ir revisándonos, renovando, cumpliendo con esa promesa de poder traer algo fresco al mundo del vino sin dejar atrás lo clásico, lo que verdaderamente honra ese mundo de agricultura. Pero en realidad yo creo que nuestros pilares más importantes serían esa experiencia que queremos ofrecer, un gran portafolio y ahora una estructura magnífica que sirve para amalgamar y complementar todas esas cosas que pasan al mismo tiempo en la bodega. Otro de los pilares en los que nos basamos es la educación. Para nosotros es muy importante aportar ese granito que siempre va a hacer falta. El vino no se termina de estudiar nunca y depende de la curiosidad de cada cual. Entonces nosotros queremos servir de plataforma para que quien sea que quiera adentrarse en este mundo pues lo haga con la convicción de que estamos ahí para enseñar y descubrir juntos porque no lo sabemos todos. O sea que sí, la educación para nosotros es muy importante. La educación para nosotros es muy importante.